Mi amor de Santo Domingo Quiere venir para acá Por teléfono me dijo Que ella ya no aguanta más Por teléfono me dijo Que ella ya no aguanta más Aunque le caso tristeza No le oculte la verdad Le dije que me casé Ella se puso a llorar Le dije que me casé Ella se puso a llorar Le dije que me casé Por negocio y nada más Pero que mi matrimonio Se convirtió en realidad Pero que mi matrimonio Se convirtió en realidad Ella dijo que me espera Que no me olvida más Y por eso tengo ahora Una mujer aquí y otra mujer allá Y por eso tengo ahora Una mujer aquí y otra mujer allá Ella dijo que me espera Que no me olvida más Y por eso tengo ahora Una mujer aquí y otra mujer allá Y por eso tengo ahora Una mujer aquí y otra mujer allá Como entre hombres y mujeres Oye si te la hay guardar Tengo miedo que me tenga A mí en Puerto Rico Y otro tipo acá Tengo miedo que me tenga A mí en Puerto Rico Y otro tipo allá Y es por eso que mi alma No tiene tranquilidad Dos mujeres en dos países Tienen mi felicidad Una me retiene aquí Otra me llama para allá Qué sensación da tener una mujer aquí Y otra mujer allá Qué sensación da tener una mujer aquí Y otra mujer allá Yo no olvido la de aquí Ni tampoco la de allá Qué sensación da tener una mujer aquí Y otra mujer allá Qué sensación da tener una mujer aquí Y otra mujer allá ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.